El Número del Señor El Señor dijo a Moisés, habla en estos términos a Arón y a sus hijos, así bendecirán a los israelitas. Ustedes les dirán que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su gracia, que el Señor te descubra su rostro y te conceda la paz. Que ellos invoquen mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Qué linda es esta bendición que hoy estamos recibiendo, queridos amigos, para este año 2023. Nació, se encarnó y está en medio de nosotros. Y hoy nos dice, bueno, esta es la bendición. Ustedes saben, queridos hermanos, que bendecir es una palabra compuesta de bien decir. Es decir, bien. Decir bien las cosas. Es desear el bien. Y es una de las prácticas más bellas que nosotros tenemos que volver a introducir a nuestras familias. Tenemos que volver a introducir, queridos amigos, queridos hermanos, a nuestra propia comunidad. Mira, qué lindo que es esto entonces, cuando uno lo siente de corazón. Una experiencia que me llamó mucho la atención y que ojalá nosotros también volvamos a vivirlo en nuestra comunidad, en nuestras familias. Cuando estuve por Medellín justamente un tiempito, allí, al subir en esos pequeños colectivos, ¿verdad? Cuando uno se bajaba, primero le agradecía, gracias, le decía al chofer, lo primero. Y en segundo lugar, siempre le decía, Dios te bendiga. Son dos cosas, queridos hermanos, que tenemos que volver a sacar del corazón. Veñanme a tu cumbio, o sea, que ojalá que este 2023 sea así. Muchas gracias, Señor, por la vida y por el don que nos has regalado. Y Dios te bendiga, es decir, que nosotros podamos hablar bien de esta gracia que Dios nos ha dado en nuestros hermanos, en nuestra sociedad, a través de todas las personas que nos rodean. Y que la bendición del Señor, hoy especialmente, esa bendición descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.